¡Muchas gracias! 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 ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! 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 es con congresista Cunaña Oncoruncu que yoncoyguan picuna en Caxancu que ypirraxuzunchis. Comisión de Salud Niscamanta Congresista Chagua Huillacamo COVID-19 Ychaca Congresista Chagua Huillacamo Manas Kunanca y Manpas Nananchu Cheimanta Inti Pakacuctin Congresista Umberto Acuña Alianza para el Progreso Partido Mantanín Paitapas Jaicuruñas COVID-19 Oncoy Kepap Enchaicunapi Redes sociales Niscapi Huillacamus Caña Prueba rápida Nisca Tarrua Cuscan Manta Cheipica Manas Rijurimuranchu Oncoy Ychaca Cheimantaca Ruarukusca Prueba molecular Nisca Tañata Cheipi Ichaca Oncoruscan Rikukun Caiparlamentario Runakuna Huanca Es con Congresista Kunanya Oncoyanku Coronavirus Chagua Hinalyata Nín Runakunaca Manas Chanintacho Amacheicuncu Cheion Coimantaca Cheimantapas Nín Lliapan Runakuna Kamachikuskuna Manta Pacha Lliactayuskuna Kama Rua Kunanchis Prueba Molecular Niskata Chaninta Yachanan Chispach Oncoyanchis Chumanachu Cheita Nisca Manjina Prueba Rápida Niskaca Manan Chaninchu Cheason Yonca Yachtaman Iquitos Yachtapi Jog Policía Wixay Yohwarmi Wanyurapun Coronavirus Raiku Paeca Nya Pesca Killa Yane Oncoy Kacharan Jinaliata Juliakamunku Jampina Wasimantapacha Paeta Amachacharanku Unidad De Cuidados Intensivos Nisca Piña Iscaichunca Jornillo Unchaitanya Jali Yachita Munaranku Ichaca Paeca Mana Atinchu Coronavirus Yallita Jinaliata Yankah Macinkuna Policía Macinkuna Jampina Oasis Puncun Kunapi Sayar Isparaj Huacaikunku Quei Policía Wanyus Hanmanta Jainantapas Huillakamunku Curcunta Aparapunku Jatun Carrosa Fúnebre Niscapi Canapun Ancupa Martín Vizcarra Camachin Ninchis Huillakamun Sacerdote Runa Manta Luis Núñez Del Prado Paeca Nya Jali Yarapun Nias Coronavirus Oncoy Manta Jainapis Pai Aswan Yallirun Kei Oncoy Ta Paeca Tania Chincú Rebagliati Sutío Jampina Wasipi Aswan Paeca Nya Cali Nya Cajan Jinaka Cutipu Nya Huacin Manchainata Huillakamun Martín Vizcarra Camachin Ninchis Ministro Ministro de Transportes Y Comunicaciones Huillakamun Liancayancacus Carruj Nyan Cunata Alchazpa Emergencia Cajtempas Jinalyataj Rimamun Licencia De Conducir Nisca Cunamanta Paita Uyarizu Huaciu Kulapijipas Jaraikum Carru Apanapaj Licencia Cuna Chaimantapas Certificado Cuna Mana Juliun Hachu Chaimantamriksir Hachimun Carlos Lozada Transportes Jinalyataj Comunicaciones Ministro Estamos ampliando La licencia De la licencia De Conducir Nesca Kim Sachun Ogunio Julio Quillakam Mastare Con Nymach Canji Licencia Conducir Manta Certificado De Infección Técnica Vehicular Nesca Manta Jinalyamanda Certificado Médico Nesca Manta Jinalyataj Jajalapallan Peaje Nesca Cuna Pipas Cobran Hakucho Ichajakarru Pañang Ninguna Taja Jinalyam Ali Chachin Haku Pichachun Kanchine Opeaje Cuna Pemanan Llam Can Cunyacho Jajalapallan Peaje Vial Nacional Nesca Jajal Tam Javar Ministro Transporte Comunicaciones Kim Sachun Jajalapallan Peaje Tanyataj Ministro Morixir Hachim Ullantaj Llasaj Jipi Apach Carro Kunas Jinalya Purin Haku Pachach Pachapir Runakun Azu Yaku Xanku Carro Jinyan Llapi Yung Kalliak Tankuman Kutipun En Kupa Paikun Asaya Xankus Ramiro Priale Suti Yoc Nampi Jinalyataj Indes Igu Yacamun Kunas Kunan Martes Unchay Kallarin Kaku Kairun Kuna Llaktankuman Azaita Hinalyataj Huaykan Llarupi Runakuna Kalliak Suyakushanku Kamachikukuna Llaktankun Amanta Yana Panankuta Paikun Atarrikumus Kim Sato Tanyam Yohaikuk Kairpampi Buñusganeco Anchaps Yaki Yohaikup San Martín Ukayali Llaktamanta Llaktar Unakun Ramiro Priale Pesu Kairima Llaktamanta Llaktankuman Apas Kakanankopak Paikunapas Mananya Mekunan Pagpask Kanchu Chairaikus Llaktankum Mankote Kuita Muna Kanku Llaktankuk Bi Unchay Kaskangraikuk Tahmi Mananya Kari Pagpask Nita Huar Mekunap Pask Llamkap Kui Kanchu Chairaikus Paikunaga Imaina Pask Llaktankum Mankote Kuita Muna Kanku Paikam Sotin Alex Paikas Fábrica Textil Pizlamp Kapakos Kanku Kanku Kaskangraikus Kairaikus Kairaikus Pai Llaktank Mankote Kuita Muna Kairaikuk Mounajajuk Kanchu Kygen Krain O Kwestiy K Llatank Kesar Llatankom K K K la que se dice que se enganche y está ahí con la ley representante gobierno regional de San Martín en Chayarón en Chayarón que nos va a dar un recorrido para que se acercan las ideas es que se acercan y se acercan a la gente y se acercan a la gente y también se acercan a la gente y a la gente ahora se acercan a la gente y se acercan a la gente a la gente que se acercan Gracias. 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 San Juan de Milafolores, Distrito Pianque y Lima, Yachtapi, Acto Congo, Sutioc, Chacapi, Policía, Cunajar, Parín, Cucarro, Apacunata, Paikunas, Puri, Cucharán, Comana, Lice, Sniacuta, Aparikuspa, Paikunata, Rikunas. Cuarentena, Puncha y Cunapi, COVID-19, Carro, Cuna, Motocuna, Camioneta, Cuna, Apacunata, Policía, Cunajar, Carparín, Manalicencia, Yachtpurispa, Cucarro, Dirección de Tránsito, Niscapi, Camachicu, Nín, Runa, Cunajap, Echango, Cheeca, Permisuta, Liancanan, Cucarro, 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 C Estamos imponiendo la papeleta La parqueta queda retenida. 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 La parqueta queda retenida.